¿Qué tal fans? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer 20 cosas sobre mí. Mi nombre real es Marcos. Mi comida favorita es la pizza, el espagueti con salsa de tomate, todo eso, todo eso. Voy al séptimo grado y estoy a punto de ir a la secundaria. El 30 de enero es mi cumpleaños y cumplo el 14, así que estén atentos. Tengo dos, cuatro, tres hermanos, uno más, dos mayores y uno chicos. Yo sería como del medio, más o menos. No sé, no sé. A ver, ¿cuántas cosas estaba? Camarógrafo, ¿cuántas cosas estoy? Bueno, la quinta cosa es... No me gusta el fútbol, de chiquito me gustaba, pero cuando estoy creciendo, no. No, la sexta es la... Digo, la sexta es... Bueno, la sexta, todo el día, digo, pero... Amo los piratas. O sea, que los piratas me gustan como lanza la espada. Miren. Los piratas. La séptima cosa, amo, amo los superhéroes. O sea, amo el hombre araña, amo Thor, o sea, todo lo del Marvel y Doctor Strange. Bueno, la... La octava, o sea, la ocho, bueno, lo digo así para no olvidarme, porque tengo... Soy olvidadizo, sí. Olvido de las cosas donde está, por ejemplo... Dejo la Mónica en un lugar y no me acuerdo dónde está, porque si... La Mónica o la Armónica. La Armónica, sí. Perdón, cabrón, soy yo. Bueno. La número 9, así digo para que no olvide, así que... Tengo dos amigos que... Tengo tres amigos que soy un youtuber. Mateo Chapatey, Afri WTF y Dax Thomas. Ajá, sí, esos tres amigos de youtuber. Así que lo voy a poner en la descripción de esos tres youtubers para que lo sigan, obviamente. Su canal lo dejo en la descripción. Bueno, a ver qué seguía. Así. La número 10, amo... A ver. Una vez... Mira, acá, 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 yo... Mi hermana, sin querer, en la casa... En mi casa de Andino, me corté con un machete, o sea, con un machete. No sabés qué dolor. ¿Y cómo le decís? Una cicatriz. Ajá, sí. ¿Y cómo le decía el machete? El machete. No lo sigamos. Le dice machete asesino. Ajá, le digo machete asesino porque me da un susto terrible. ¿En qué estaba? Eso muestra que está olvidadizo, como en la número 7. A ver, ¿en qué estaba? Ah, la 11, la 11, ¿no? Bueno, la 11, así lo digo, amo, amo crear mi propio juguete, o sea, de cartón. O sea, busco, a ver, busco en Google una imagen de una nave o de una... O de un robot o de un personaje o de algo, no sé, lo dibujo, lo pito. O sea, sí, me gusta crear mis propios juguetes de cartón. Bueno, la número 12, la 12. Yo de cuando era chico, yo antes era de Optimus, o sea, que Optimus me gustaba porque... Sí, y en verano voy a volver en verano, Optimus. Yo era de Teni, o sea, Teni me gustaba. Ajá, Teni creo yo. ¿Qué número estoy? ¿De qué decir? El de la número 13. Bueno, la número 13, pero no olvidarme. Lo dije mucho. Bueno, bueno, la secundaria que voy a ir es la margarita masa. O sea, esa secundaria me gustó. Antes yo quería ir a otro, pero me gustó mucho. En la número 14, ya empecé los pulsillos. O sea, los pulsillos me gustan. Solo porque tiene reclo largo me gustan los pulsillos, ¿eh? Ajá, sí. Y sí, me encanta. Yo cuando era chico, tenía unos rulos gigantes, no sabés. Algunos videos yo tengo con unos rulos larguísimos. Ajá, sí. La número... ¿Qué número estoy, camarón? 15. 15. Bueno, entonces la número 15, para no olvidarme. Faltan 5. Faltan 5. Acámoslo con el juego. Bueno, la número 15 es que amo el cine. O sea, me gusta el cine porque... El cine me gusta porque cada vez que veo una película, un trailer de cualquier película, por ejemplo, Escalofrío 2 o todo lo que me gustó, lo que me gusta, pero como número 2, la miro porque me amo el cine. Mira, una vez en el cine, tuve una experiencia genial ayer. Me fui al cine y cuando fui... ¡Cállate, camión! Bueno, en el cine que fui ayer, está la número también, la número que estaba... Bueno, fui al cine y cuando fui al cine no había ni nada de gente, o sea, fuimos al mediodía a las 12 a ver la película y estamos mis hermanos, mis camarógrafos y mi hermana de 14 años, de 15 años, ahí tengo dos... ¿Y qué fuimos a ver? Fuimos a ver Escalofrío 2 que tuvo muy... Bueno, y no había nadie de decir, o sea, nos cambiamos el lugar, en serio, nos cambiamos el lugar. Nos fuimos a unos asientos que siempre quisimos probar. Sí, fuimos a los asientos de arriba de todo. Seguime grabando. ¿En qué número estoy, Camorrosco? 17. Bueno, la 17 es que a mí me gustan las piletas cuando hace calor, porque amo las piletas, me gusta el verano. ¿Y a quién no? Bueno, la número... 18. 18. Bueno, la número 18 faltan las dos. La número 18 es que me da miedo los precios, o sea, un terrible... me da un miedo... me da miedo porque... porque cada vez que me meto en el vídeo me asusto, como que medio así. La número 19, a ver, faltó una. Bueno, la número 2 es que... ¿Qué sería? La número 10 y... o la número 16 y 9 es que amo las lluvias, me gusta. Una vez en un verano, yo con la ropa, me mojé todo, me mojé todo en la lluvia, en la lluvia. Ajá. La número 20 es... Gracias por los 124 o 25 suscriptores, así que ya saben, suscríbanse... Ay, me duele la garganta. O sea, suscríbanse, deben muchísimo amor al like, suscríbanse al canal de mi hermano, a mi Instagram... Y les voy a dejar los tres canales, que ya lo mencioné, vayan... Así... Ah, y... Ah, y bueno... Y vayan a ver este vídeo... A tarjos... Bueno, ya... Ya lo he sabido. Suscríbanse, nos vemos, chao.